Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Gente. Hoy día vamos a entrevistar a Daniela Acuña de Happy Nursing Enfermería a Domicilio. También nos adentramos un poco más en Costa Rica con esta ruta número 2. Estuvimos en el Hotel Boutique 17 en Cerro Concepción de Valparaíso y fuimos a conversar con el pintor Vladimir Morales sobre su venta de taller. Y en nuestra cocina, hoy convertida en bar Edwin Valverde de Hotel Trogón Lodge de Costa Rica, nos invita a preparar un espresso martini. ¡Comienza, gente! Hola, soy Edwin Valverde Arias, bartender de Trogón Lodge Costa Rica y les voy a enseñar a preparar el coctel espresso martini. Para este coctel vamos a necesitar jarabe y azúcar, luego tenemos café rica, licor de café, vodkatitos y café en grano para el espresso. Decoramos con grano de café y el hielo para chequearlo. Y vamos a empezar incorporando el jarabe y azúcar, que sería al gusto, en este momento le damos media onza. Luego tenemos licor de café, que sería media onza también. Y vodka tirtle, que sería onza y un cuarto de vodka. Vamos a incorporar el hielo. Luego lo vamos a chequear. Y por acá tenemos la copa martini, que ya ha sido enfriada con hielo. Incorporamos. Y decoramos con los granitos de café. Y listo, para degustar un delicioso coctel a base de café. Les invito a encalanar sus espacios con Florería Natalie. Hacen envíos a domicilio de lunes a domingo, los puede contactar en www.florerianataly.cl. Para viajes al aeropuerto, regionales, locales, contáctelos al más 569-9323-1346. Mencione agente y tendrá un 10% de descuento en viajes locales. Para entrenar de la mejor manera, les recomiendo Gimnasio Marcos Cafena. Distintos pisos full equipados, clases de baile entretenido, zumba y spinning. Se ubican en 5 Oriente, 356 en Viña del Mar. En la tienda Jaquemate, locales 80 y 87, Galería Paseo del Mar en Viña del Mar, hay vestuario para mujeres de toda edad. La tienda Jaquemate, locales 80 y 87, Galería Paseo del Mar. Ya es momento de aprender inglés o de reforzar su nivel en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Valparaíso. Tienen sedes en Viña del Mar, Quilpue y Valparaíso. Clases online y presenciales. Contáctelos en www.chilenonorteamericano.cl. Estuve en Quintero conversando con el arquitecto y pintor Vladimir Morales, quien tiene vigente una venta de taller. Veamos esta nota. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Top Gente. Hoy día estoy en Quintero para conocer el taller de Vladimir Morales, destacado arquitecto, artista plástico. Vamos a conocer más dónde se generan todas estas obras hermosas y vamos a ir en detalle, revisando la técnica, revisando también cuál es la colección actual y también la que él tiene desde mucho tiempo en Quintero. ¿Cómo estás, Vladimir? Hola, Morín. Súper bien. Mucho gusto de tenerte acá y mostrarte el taller por donde yo trabajo. Eso. Muchas gracias por recibirme. La idea es mostrarte el lugar donde uno crea, ¿no? Y es bueno que la gente conozca eso. Sí, claro. Por supuesto. Porque de aquí nace lo que uno está pensando constantemente, lo que está pintando, las cosas que lo motivan, por ejemplo. En mi caso, mis pinturas tienen que ver mucho con las estaciones del año. O sea, yo pinto el invierno, el verano, la primavera. Bueno, en estos días he estado pintando los aromos, que son árboles que me fascinan. Sí, muy bonito. Sí, claro. Y el aromo es un árbol que me motiva mucho. Es muy bonito y sobre todo en esta época. Entonces, por ejemplo, tengo este óleo de aromo. ¿Tú vas obra por obra, Vladimir, o vas pintando, avanzando en una y en otra? Mira, muchas veces pinto dos obras juntas. Por ejemplo, esta está pintada prácticamente junto con la otra. Este es un paisaje de mar de Quintero, de una zona que se llama la Puntilla de San Fuerte. Bueno, todo lo que vamos a estar conociendo en el taller de Vladimir, creo que la gente se preguntara, ¿estas son tus obras, tu colección, es algo que tú atesoras? ¿O la gente lo puede adquirir para poder engalanar su espacio, para decorar, lo que quieran? ¿Están disponibles? Sí, mira, todo lo que está en mi taller está a la vez. ¡Ah, qué bien! Yo pinto además como satisfacción personal, pinto por necesidad, pero también pinto para poder vivir. Tenemos otra obra. Trabajo distintas técnicas. En esta acuarela de pequeño formato, como tú me habías preguntado, el precio está uno de 100 para arriba, pero estas están en 100. Ya. Lo mismo esta, esta es un paisaje de buques. Claro. Y bueno, mira, son muchas. Sí, muchísimas. Lo que te quiero mostrar, las acuarelas cuando se enmarcan ganan mucho. Ah, aquí tenemos ejemplos de enmarcados. Una acuarela enmarcada. Otra que ya está lista y enmarcada para entregar. Otra que a ti te encargan, mire, quiero un paisaje de una casa de campo y con unos arbolitos. Por lo menos en mí se pierde la esencia de lo que quiero hacer. Perfecto. Ahí hay otra cosa. Un gran escritor chileno que es originario de Kenchi, y él bautizó a esto como la isla de las almas navegantes, porque hay un cementerio ahí. Ah. Y es un cementerio que se cubre de agua el acceso. Ya. Hoy día hay un puente. Antes se podían sepultar los difuntos solamente cuando la varía bajaban. Aquí tenemos otros buques. Tenemos un paisaje de los volcanes del sur. Por acá tenemos un lugar típico de Valparaíso. Es esa casa que se incendió no hace mucho, se la reconstruyeron, en fin, está en el Cerro Alegre, entre el Cerro Alegre y el Cerro Concepción. Es un caserón típico de Valparaíso. Ahí tenemos otro paisaje de Valparaíso. Montan en un bastidor. Perfecto. Qué impecable, no le pasa nada. No, no. Esto lo permite el óleo y el acrílico. Ya. Entonces, aquí, claro, aquí los precios son distintos. Aquí estamos hablando del 700. Ya. Bueno, hicimos un recorrido muy completo por el taller de Vladimir. Esto va con un certificado de autenticidad. Entonces, no es cualquier obrita, ¿no? Así es. Así que con el mayor gusto lo espero. Muy bien. Vamos a cerrar esta nota de Top Gente desde Quintero. Esta vez desde el taller, en esta venta de taller, del artista, arquitecto Vladimir Morales González. En el Cerro Alegre de Valparaíso está café entre cerros con exquisiteces para disfrutar. Desde el desayuno, en el almuerzo, en la once, todo es hecho en casa. ¡Gracias! 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 En Plasilla existe un lugar que tiene todo lo que usted necesita en botillería y en minimarket. Es Top Chicken. Se ubica en Avenida El Sauce 327. También puede comprar con delivery en www.topchicken.cl En el Mercado del Cardonal y también en la punta del Muelle Varón está Clubhouse Restaurant. Una vista espectacular y la opción de sacarse una foto de recuerdo porque justo sobre Clubhouse Restaurant está la palabra gigante Valparaíso. Mi nombre es Mario Campos Avendaño, dueño del restaurante Clubhouse de aquí del Muelle Varón. Lo primero que tenemos nosotros acá es una vista panorámica. Tenemos una vista a todo el puerto, a todos los cerros. Somos únicos en la quinta región que estamos 400 metros dentro del mar. Acá hay como una especie de familia. Yo voy a la mesa y les pregunto cómo estuvo la cosa, ¿les gustó, no les gustó? Tengo clientes que de repente llegan acá y dicen, oiga, lo felicito, la comida muy buena, que la empanan rica. El producto fresco, yo compro los martes, los jueves y los sábados. Trato de comprar todos los productos frescos y compro pequeñas cantidades para no comprar tanto, entendí, cosa que sea, el barico siempre esté fresco. Una de las cosas, lo que más sale son los ceviches, el loco mayo, las machas, la parmesana. Y por eso tratamos de dar la mejor atención, porque para mí un cliente cuando sea contento, qué felicidad para uno. Y espero verlo acá algún día. Todos los que vean esto, vengan, encantados los vamos a atender. Felices de la vida. El agua más pura y rica es de Aguas H2 Océano. Encárguela a Sebastián Román y su equipo al más 569-5660-0298. En la calle Esmeralda 1151 en Valparaíso hay un restaurante espléndido para disfrutar carnes, parrilladas, pastas, comida peruana. Es Gran Búfalo Restaurante. Gracias por ver el video. En la siguiente entrevista vamos a conocer Happy Nursing, enfermería a domicilio con Daniela Acuña. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Top Gente. Hoy día vamos a hablar de una empresa nueva. Vamos a hablar de una especialista en el área de la enfermería que soluciona todos los temas para personas a domicilio. Me refiero a Daniela Acuña, quien tiene su empresa Happy Nursing. ¿Cómo están, Daniela? Hola, Marín, ¿bienes tú? Muy bien, muchas gracias por compartir con nosotros esta provincia. Gracias por recibirme. Realmente hoy día está mucho más estresada en que las pensiones se realicen en la casa y no precisamente tener que estar trasladándose a otro lugar donde van a encontrarse probablemente con la numeración de gente, con tiempo más de espera, etc. Claro, claro, claro. Entonces, hoy día la gente está apuntando más para tener una atención más personalizada y es la comodidad de la casa. Sí, siempre con todos los recuadros y con las mascarillas es lo mismo, pero la gran diferencia es la tranquilidad de tu casa, de tu hogar. Siempre va a ser todo mejor, porque no está en su entorno natural, en su zona de confort. Por lo tanto, los tipos de atenciones se pueden llevar hasta la casa y realizarlas ahí. En pantalla vamos a estar poniendo todo el tiempo cómo se pueden contactar con Daniela. Yo se los voy a nombrar ahora, pero ustedes van a tener este teléfono siempre en pantalla. El más 569-77-35-0141. También está el Instagram happynursing.cl. Está también el email contacto.happynursing.com. Todos esos días para comunicarse con Daniela Acuna. Vamos a ir describiendo cuáles son los servicios puntuales que da Happy Nursing al homicidio. Bueno, en primer lugar, todo lo que es administración de medicamentos. Administración de medicamentos por el día subcutánea, intramuscular, endovenoso, ¿verdad? Ya. Por ejemplo, en esta época de invierno, la clásica neurobiómpica que la gente le indica o la gente la quiere colocar, anticonceptivos subcutáneos que se ponen en las mujeres en la guatita, vacunas, por ejemplo, que alguien compre la vacuna de la influenza en la farmacia, se la quiere poner en la casa, no tener que ir a otro lugar. Ese tipo de atención de medicamentos realizamos. Realizamos educación, por ejemplo, en un paciente que tenga diabetes y que requiere usar insulina. Ya. Pero, por ejemplo, nosotros atendemos en Viña, Valparaíso, Quilpuevo, Bosque de Montemar, si nos piden en Malta, Bosque Quintero, también lo podemos hacer, lo que es como todo es programado. Y, pero la idea es que con programación todo podría ser, o sea, si un paciente me llama y me sabe que necesito una curación en el IMAX, se ve ya, yo no tendré ningún problema en ir a hacer la curación, obviamente el costo va a aumentar lo que va a traslado. Ahora, lo importante de Happy Nursing es que nosotros llevamos todos los insumos necesarios para la atención. Ya. Hoy se puede llevar, digamos, en algunos casos como el hospital a la casa y tener esos cuidados, digamos, en domicilio. Perfecto. Vamos a agradecer a Daniel Acuña de Happy Nursing, esta empresa nueva, que tiene su lanzamiento a través de esta entrevista. Así que muchas gracias por la presencia. Gracias a ti, Daniel, por la oportunidad. Y vamos a cerrar desde acá y dándoles gracias también a la locación. Esto es el Salón Alexander Cary's Hair and Experience. Estamos a paso mucho norte. La calle específica es... Tres Ponientes, 727. Perfecto. En el edificio Trasores, acá, gracias a la gentileza, estamos a dar una de las dependencias porque es un salón muy grande. Y gracias a todo el equipo de Alexander Cary, Alexander, que nos facilitó este espacio para poder hacer nuestra entrevista hoy día con Daniel Acuña. Así que cerramos desde Viña este Top 7. Que estén todos y chau. Chau, 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 chau. Laboratorio Echeverry destaca porque tiene toma de muestras en muchos puntos de nuestra región. Usted puede agendar, revisar resultados y más en www.laboratorioecheverry.cl. Hola, soy Antoni Echeverry, químico farmacéutico, director técnico del Laboratorio Echeverry. Y los invito a atenderse en cualquiera de nuestras salas de toma de muestra de la quinta región. Gracias a todos. Si le gustan los berlines, el pan fresco, pasteles, tortas y tantas delicias, vaya a la campesana. Tienen locales en la subida Ecuador 284 y en Bellavista 584 en Valparaíso. En la calle Alonso de Ercilla 795 está el Club Estadio Español de Recreo, donde usted puede arrendar para hacer sus eventos y también disfrutar de los espectáculos abiertos a la comunidad. El restaurante La Tasca es exquisito. Más información en arroba estadioespanolrecreo. Para las pymes, pequeñas, medianas y grandes empresas, las soluciones gráficas las entrega PDMedios. Los puede contactar en www.pdmedios.cl o visitándolos en La Marina 1002 en Viña del Mar. La Tasca es exquisita. En el 103.5 FM UCB Radio les acompaño de lunes a sábado en Pop. De lunes a jueves a las 18.30 horas, los viernes en vivo y en directo desde las 7 de la tarde, los sábados con la repetición desde las 10 de la mañana. Cines, series, panoramas culturales, premios en Popcorn. También les invito a ver en redes sociales el programa Bien Estamos junto al psicólogo y coach Paulo Inostrosa. Se transmite en vivo en el Instagram, arroba Morín Berguerache. La recomendación literaria hoy en Gente es Practica el Poder de Quererte de María Paz Blanco. En el Poder de Quererte, María Paz Blanco invita a sus lectores a hacer un compromiso consigo mismos. El más importante de todos, empezar a quererse incondicionalmente y fortalecerse desde su interior. Es un cuaderno práctico donde podrán trabajar la gratitud durante 100 días, además de descubrir e integrar diversas herramientas y recursos. Practica el Poder de Quererte de María Paz Blanco ha sido la recomendación literaria hoy en Gente. Lo pueden comprar en www.antartica.cl y en la librería ubicada en el primer piso de Mall Marina Arauco en Viña del Mar. Si a ustedes les gusta verse bronceadas y bronceados y el clima no les acompaña, les recomiendo el solarium Allelie Beauty. Además, las sesiones aportan colágeno. Están en Blanca Estela 1236 en Concon. Más información en arroba solarium-alleliebeauty. Para esas vacaciones soñadas en República Dominicana, les recomiendo Hotel Hard Rock Punta Cana. Si busca una oficina virtual, escoja a los mejores. Los líderes en oficinas virtuales, oficinas, dirección tributaria. Además, ofrecen servicios complementarios, contable legal e informático. Hay un 10% de descuento para los nuevos clientes. Los puede contactar en www.direcciontributaria.com. Para reunirse con sus clientes, tienen oficinas en Santiago Centro, Providencia, Las Condes, Viña del Mar y Valparaíso. Muchísimas relaciones www.direcciontributaria.com. Pastas frescas exquisitas, ravioli, panzotti, también tienen tiramisú y otras delicias en pasta cena. Compre en calle Quillota 624 en Viña o en Simón Bolívar 442 en Valparaíso, también en www.pastasena.cl Estuve en el Cerro Concepción para conocer el Hotel Boutique 17. Vamos a revisar esta nota. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Top Gente. Hoy día estoy en Valparaíso. Vamos a complementar una nota que hicimos hace un tiempo atrás en Capura Restaurant en el Cerro Concepción. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo del Hotel Boutique 17 que lleva muchos años acá en Valparaíso con unas vistas bien especiales, con 10 habitaciones. La calle exacta es Papudo 557. En este lugar del Cerro Concepción está Hotel Boutique 17. Y vamos a ir a conversar con Rubén Romero, que él es jefe de recepción en Hotel Boutique 17. ¿Cómo está Rubén? Hola, buenas. Bienvenidos a Hotel Boutique 17. En este momento estamos en la recepción del hotel. Como pueden ver, es un hotel un poco distinto a los del Cerro, un poco más moderno, con una arquitectura que se diferencian en eso a los otros hoteles. ¿En este espacio en particular la gente puede también estar en esta zona cerradita? Sí, por supuesto. Pueden esperar en el mini lobby que tenemos. Si quieren pueden pasar a la terraza que tenemos también con vista al mar. Y esperar a hacer el check-in de su habitación o pueden bajar a Capura a comer algo mientras esperan en el hotel. Desde este punto de la recepción hay acceso a algunas habitaciones. Hay también una escalera interna para ir a Capura Restaurant, a la parte del bar. Y también, como tú nos decías, Rubén, hacia todo lo que es el mundo exterior. Claro. Muchas terrazas que tiene Capura, que es obviamente un restaurante que es aparte del hotel, pero para los huéspedes, lo que quieran. Por supuesto. Son los que están más cerca. Gente que viene por una semana y a veces quiere descansar un día y relajarse en la habitación con la vista también. Claro. Y la televisión. Así que sí, contamos con televisión. Lo que sí son televisiones básicas con cable, no tenemos Smart TV, ni Netflix, ni ninguna de esas aplicaciones. Bueno, ahí después lo conectan con sus propios ordenadores, ¿cierto? Ahí ven lo que deseen. Pero sí, tienen también. En cuanto a la parte de calefacción o refrigeración, ¿cómo están condicionadas las habitaciones? Bueno, en ese tema estamos bastante bien porque todas nuestras habitaciones cuentan con aire acondicionado para enfriar o calentar la habitación. De verdad, la vista es impresionante. ¿Esta es la que tiene mejor vista o no? Sí, esta es la habitación que tiene mejor vista. Vale la pena subir los tres pisos porque la vista de verdad es increíble. Sí. Me llama la atención acá que hubo en la escalera, como tú decías, este es un hotel que rompe un poquito los esquemas de la mayoría de los hoteles boutique porque es bastante moderno. Esto se demuestra con esta escalera que además tiene el paso de luz bien interesante, ¿no? Claro, claro. La idea del arquitecto era que la luz que está en el techo se refleja hasta el primer piso de recepción. Por eso las paredes tienen esas enviduras y tienen menos bloqueo posible para que la luz vaya del tercer piso hasta el primer piso. Perfecto. Y se aprovecha la luz natural del día. Estamos en el tercer piso, pero en una habitación que tiene vista a la calle. Claro. Estas habitaciones, bueno, en cuanto al tipo de cama, la arquitectura, la distribución es prácticamente lo mismo. Ya. La única diferencia, claro, es que no se ve, no tienen la vista al mar, pero siempre está disponible en la terraza del primer piso para que puedan bajar y ver la vista de todas formas. Ahora igual la vista es bien bonita, las casas aledañas tienen sus colores, de repente menos río, no sé. Bueno, quizás hay gente que tampoco le gusta el mar, pues, tiene esa chance de escoger esta en la número 7, la que estamos viendo ahora en el piso 3, cada que tienen cierta vista hacia la calle Papudo en este caso. Exacto, sí. Esta vista espectacular en una de las terrazas de Hotel Boutique 17, estamos cerrando este reportaje a agradecer a Rubén, que nos hizo todo el tour, el jefe de recepción, Rubén Rumero, y decir que son, bueno, 10 habitaciones, ¿cierto? Sí. ¿Y cuáles son los datos de contacto para que ustedes puedan reservar? Si bien, lo estuvieron viendo siempre, en pantalla se los vamos a repetir. Está la web, ¿cuál es? Es www.hotel17.cn. También está el Instagram, hotelboutique17, y este WhatsApp, más 569-7883-8552, si pueden reservar. Bueno, las redes sociales, síganos, hotelboutique17, siempre tenemos precios especiales en Instagram, y la página web, siempre con los precios y las tarijas actualizadas, así que lo esperamos, chilenos, extranjeros, de la quinta región, de cualquier lado de Chile, todos van a ser bienvenidos acá. Muy bien, desde el Cerro Concepción de Valparaíso, cerramos este Top Gente, que estén bien. Chao. Chao. En Alba Dental, son especialistas en servicios dentales y también estéticos. Se encuentran en calle Valparaíso 1321, en Viña del Mar. Más información en www.albadental.cl Hola a todos, paso para acá para informarle a todos mis pacientes de Viña del Mar, que a partir del 26 de agosto, algunos sábados, estaré realizando tratamientos estéticos en Clínica Alba Dental. Así que si quieres asistir para realizarte tus tratamientos estéticos, te voy a dejar todos los datos para que agendes tu obra. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! En Womo Kids encuentran vestuario para bebés, niños, niñas, lolos y lolitas de toda temporada. Hay productos Ficus y otras buenas marcas. Están en Local 40, segundo piso, Mall Plaza Reñaca. ¡Suscríbete al canal! Gabriela Fernanda, bisutería artesanal Sorprende, en su local en Quillota, con joyas hechas a mano y otros productos preciosos para usted. Se ubica en Avenida Valparaíso 2150, Portal Araucaria, en Quillota. Las monedas finas de NeuCover Chocolat son especiales para decorar, para comer directamente y para cocinar. Puede comprar este y otros productos a través del Instagram NeuCover Chocolat, donde están publicados los distribuidores. El arte y la tradición de los maestros chocolateros están en nuestras tierras. Finas monedas de chocolate Vita, leche y blancas, que llenan de felicidad tus preparaciones. Desarrolladas para derretirse fácilmente, con un sabor intenso y profundo. Gracias a las mejores materias primas y los beneficios antioxidantes del cacao. Déjate encantar por su línea 60% y 85% de cacao. Sin azúcar, libres de gluten. NeuCover, tradición suiza. Los invito a conocer más de Costa Rica a través de esta segunda nota. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Top Gente en esta segunda jornada de ruta en Costa Rica. Estamos en una viña, acá en Costa Rica, una viña histórica, que es pionera también en el mundo vitilinícola. Me acompaña Nicole Robles, quien es guía acá, en Copey State Winery, Costa Rica. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Entiendo que ustedes, bueno, llevan 12 años de existencia, pero un año abierto a público. Exacto, los primeros años fueron más que todo de prueba y error, logrando, ¿verdad?, que el viñedo funcionara. Ya hace un año abrimos al público, más o menos. Bueno, acá, Copey, pertenece a San José, que estamos ubicados en el cantón de Dota. Para que se haga una idea, si bien todo en Costa Rica es muy cercano, todo donde uno decida ir a visitar, ¿cuánto tiempo hay desde un punto central? Que podría ser de San José, ¿verdad?, que está en el Valle Central, hacia acá es aproximadamente dos horas. Perfecto, es bastante cercano. ¿Cómo es la experiencia de visita y de conocimiento de los viñedos de ustedes? Ok, la experiencia acá consiste en realizar un tour en el exterior, un recorrido, donde se van a conocer las plantaciones, tanto de lo que es la uva y también de la uchua, porque no solo producimos vino, sino que también tenemos el Golden Rush, que es un licor de uchua, entonces conocemos las plantaciones, los procesos también de cómo hacemos cada uno de los productos y luego pues terminamos con una degustación de cuatro hinos, con su Golden Rush. También tenemos la opción de una delitablita adicional, por si quiere todavía tomarse un vinito después, acompañado de unas tapas frías o algo así. Esto es un arbusto que produce la uchua. La uchua pues es una fruta que aquí en Copey se da muy bien, la uchua crecía de forma silvestre, cuando llegan acá a Don Niffy la encuentra, pues crea este producto, que es súper saludable, tiene todas las vitaminas de una fruta y además es delicioso, tiene un 30% de alcohol. La verdad es que ha sido un éxito y pues ese sí lo tenemos ya en venta. Tenemos por acá el untable de uchua, que también realizamos, se llama Golden Leashes, lo tenemos en dos presentaciones, como solo mermelada con azúcar, ¿verdad? Que puede quedar muy bien con una galletita, un pan, un café. Y este que tiene ufuelas de chile picante. Ah, el que más bravo. Sí, se da muy bien, por ejemplo, con unos quesitos, un vino, como un estilo chutney puede ser. Es muy versátil también, incluso se puede utilizar como para una salsa, para un bollo o algo así. Claro, la carne. Y tenemos las más recientes de todos, que son estas gasificadas. Sí. Es como un estilo hard seltzer, podríamos decir, cóctel preparado. Tenemos el regular, que es este, y este es light, que tiene solo 70 kilocalorías. Ahora, una pregunta, creo que lo dijiste, pero ¿este cuánto grado de alcohol tiene? ¿Y cuánto tiene estos? Este tiene 30% de alcohol. ¿30% del Golden Rush? ¿Y este? Esos tienen 4.5%. 4.5% tiene ambos, ¿no? Porque este es light, pero no en alcohol. Los dos, exacto. En calorías. Los dos tienen 4.5%. Perfecto. Sí, todos los días, de lunes a domingo, tenemos tres tours disponibles, una a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana también, y a la 1 de la tarde. Entonces, son bienvenidos, no importa si yo lo vamos a acomodar de alguna forma, tenemos paraguas, capas y de todo, y si no, igual, de alguna forma lo acomodamos para que no se pierdan ninguna parte de toda la experiencia. Perfecto, le vamos a agradecer a Nicole Roble, que hoy día nos comentó todo sobre Copey State Winery Costa Rica. Esta es una primicia absoluta que hemos tenido para ustedes en Top Gente, para toda la gente que nos ve desde Chile y otros países, así que muchas gracias por toda la información. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, salud. 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 Gracias. Vladimir Morales, pintor y arquitecto, ofrece obras muy asequibles para que usted engalane sus espacios o regale esto a alguien especial. Hola, ¿qué tal? Soy Vladimir Morales. Les quiero mostrar algunas cosas que están a la venta, que es una venta de taller, que obviamente los precios son más económicos que comprar en la galería, ¿cierto? Con respeto, con respeto a mis amigos galeristas, les quiero mostrar estas cosas que son convenientes y están a precios muy asequibles. Por ejemplo, tengo óleos de pequeño formato, que no es tan pequeño tampoco, ¿no? Este es un paisaje de París, está pintado allá, ¿eh? Importante. Este cuadro vale 180 mil pesos. Tengo este óleo de pequeño formato, que es un bosquecito cercano a mi taller. Este también tiene sus buenos años y vale 120 mil pesos. Aquí tenemos un paisaje típico de Valparaíso, de un mirador cercano a la Escuela Naval Antigua, y vale 150 mil pesos. Acá tenemos unas rosas de mi jardín, que también valen 150 mil pesos. Este vale 120. Este también está al mismo precio. Este vale 150. Y este, que es un lugar cercano a mi taller, y también está al mismo precio. Aninobios tiene todo lo que requieren quienes se casan, también los invitados a esa fiesta y a las graduaciones. Hay dos locales, Galería Cristal, local 156, Galería Fontana, local 124, y www.aninobios.cl. ¡Gracias! En Kinecurauma son especialistas en kinesiología, traumatología, medicina general, podología, psicología, nutrición, pediatría y departamento de obesidad. Tome ahora en el 32-320-2603 en Kinecurauma. En la calle 4 Norte 557 entre 1 y 2 Poniente está La Gitana Restaurant, un lugar precioso para disfrutar una carta española, mediterránea, desde el desayuno incluso. En la calle 4 Norte 557 entre 1 y 2 Poniente está La Gitana Restaurant, un lugar precioso para disfrutar una carta española, mediterránea, etc. De café por Costa Rica es un país de mucha producción de café, tiene bastante producción de café en muchas zonas del país. Y estamos en una zona de producción de café de mucha calidad como es la zona de Los Santos o la zona de Dota. Además acá en el Hotel Trogon Lodge contamos con un restaurante donde contamos con variedad de platos como entradas también, sopas, ensaladas. Tenemos platos típicos de Costa Rica como una boya carne, pozol. Contamos con platos de trucha, fieles de trucha, que es crecida en la zona, producida en la zona también de acá de San Gerardo de Dota. Y contamos con más variedades de postre como almíbares también, igus en almíbar, papaya chilena en conserva. Producimos ochuva también, que la preparamos en mermeladas también y también como postre. En el bar de Trogon también contamos con amplia variedad de cocteles. Tenemos piña colada, mojito, gin antoni. También siempre tratando de usar productos de la zona también, productos locales para darle como ese toque familiar de la zona. Muchas gracias por haberme invitado a preparar este hotel en su programa y los esperamos acá en Costa Rica. Usted ya conoce cómo participar para ganarse la canasta Desayuno Gentileza de Desayunos Dulce Despertar Chile y el programa Gente. Tiene que dar like a esta foto que está en el Instagram Morín Berguer H, Morín Berguer H2, en fanpage y Facebook Morín Berguer. Si le gustaría enviar estos regalos especiales a domicilio, contacte a Úrsula Peña al más 569-8340-1496. Este vestido hermoso es de jaque mate. Tienen dos locales, 80 y 87, en el segundo piso de Galería Paseo del Mar, en Viña del Mar. En Edmundo Eluchans 1850, local 15, en Reñaca, está Andrea Cáceres Salones con todos los servicios que usted ya conoce, esta vez en Reñaca. En Edmundo Eluchans 1850, local 15, en el segundo piso de Galería Paseo del Mar. En Edmundo Eluchans 1850, local 15, en el segundo piso de Galería Paseo del Mar. Se ubican en Tres Poniente, 727, a pasos de 8 norte, en Viña del Mar. Chardonnay, estilo y glamour es un centro integral de belleza. Tienen servicios de manicure, pedicure, peluquería, también tratamientos faciales, corporales, depilación y boutique. Están en 10 norte, 10-5-3, entre 3 y 4 oriente, en Viña. Tome hora en el 3-2, 3-2-7, 3-7-9-1. Para pelucas, postizos, cortinas y más, Jill Fashion. Su salón de belleza está en Tres Poniente, 3-2-8, entre 4 y 5 norte, en Viña. Muchas gracias por su sintonía, por su compañía. Nos encontramos justo en una semana más acá en Quinta Visión. Que estén muy bien. Chao. 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 Gracias por ver el video.